A 19 años de prisión fue condenado un sujeto señalado de intentar acabar con la vida de su patrón y sus hijos en medio de intento de hurto. Acción vandálica que ocurrió en mayo del 2018 al interior del local comercial Soluciones Tropical, ubicado en la Carrera 15 con calle 20C del Mercado Público de Valledupar. Se trata de Luis David Redondo Redondo, a quien la Fiscalía 9, seccional adscrita a la Unidad de Vida, lo acusó penalmente por su presunta comisión en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso homogéneo. Y en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado, preacordó con la Fiscalía y aceptó los cargos en calidad de cómplice. La sentencia la profirió el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar. Según el argumento del ente investigativo, Redondo Redondo presuntamente agredió con arma blanca al comerciante Saúl Silva Franco y sus hijos dentro de establecimiento comercial para quitarle sus pertenencias en hechos ocurridos en la madrugada del 27 de mayo del año anterior. En esa oportunidad, dos patrulleros de la Policía Nacional llegaron a ese lugar tras recibir un llamado de emergencia, en la que les informaban de la situación y al entrar hallaron a las personas heridas pese a que el presunto agresor había sido reducido y atado con una soga. Una de las víctimas informó que Redondo llegó pidiendo trabajo, que le colaboraran y al cerrar el lugar, este expresó no tener dónde quedarse, dándole acogida, pero a medianoche sintieron ruido y cuando proceden a levantarse, Redondo los ataca, señaló el delegado de la Fiscalía en las audiencias anteriores. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar.